Griffin Bank, una plataforma de banca como servicio BAS, basada en una API con sede en el Reino Unido, acaba de obtener una licencia para lanzarse como banco plenamente operativo y ha recaudado 24 millones de dólares de inversores como Mass Mutual Ventures, Nordic Ninja y Brief. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.